Estamos en el planetario, donde antes paraban las chicas trans en lo que se llama habitualmente zona roja, hubo que trasladarlas, hubo una negociación y por un mes van a estar aquí. ¿Por qué las cortan por las nuevas salidas? ¿Las chicas cuánto menos están trabajando? Cualquier cantidad. Si no laburan, no están laburando. En el rubro hay inflación. ¿La última vez que subiste? Sí, hace 10 minutos. ¿Cuántos autos menos pasan acá de lo que era? Y de lo que era el trabajo, el 100% y ahora un 40%. La verdad que no se puede trabajar muy bien acá. Vamos a explicar cómo es la nueva zona roja. A mis espaldas, lo que ven allá, por donde pasan muchos autos, es la avenida Figueroa Alcorta. Acá tenemos a la derecha el planetario, las chicas que ahora empiezan a formar parte de esta zona, este barrio, este territorio y por supuesto la hilera de autos que todavía no se parece demasiado a lo que se veía en la zona de Palermo. ¿Los cambiaron de lugar? ¿Los cambiaron de lugar? ¿Los cambiaron de lugar donde estábamos antes? Nos pusieron cámaras, reflectores, nos pusieron todo. Nos dijeron que era hasta el 18 de octubre, pero evidentemente parece que nos quieren dejar acá. Ya no se puede pasar directamente. Y los lugares que podías estar ya directamente te llevan a presa. Imaginate lo que es esto re chiquitito para todas las chicas que somos. ¿Cuántas chicas son acá? ¿Están así como censadas o entre ustedes? ¿Cuántas somos? ¿En total? Sí, más o menos. ¿Los 100? ¿Les dieron un subsidio así? ¿Les dieron algo? Nada. A nosotros no dieron nada. Nosotros acá trabajamos con nuestro cuerpo y es nuestro ingreso. No se puede trabajar muy bien acá. Los clientes que ya teníamos allá, que son muchísimos, no vienen acá. Aparte no podés bajar de precio acá porque somos todas y tenés que cobrar y lo mismo que cobran todos. Y la tarifa acá se maneja a 300 mínimo o 600, si no 1500 a la tele. ¿Y los clientes se repiten, digamos? ¿Se ven siempre las mismas caras? Se repiten muchas caras. Se repiten. Si todas las noches son caras nuevas, diferentes clientes, todo nuevo. ¿Y el promedio de edad? ¿Y entre 20 y...? Del 20 años hasta 80. Hasta 80. ¿Hasta uno de 80? Pero elegís vos si querés irte o no, ¿entendés? ¿Hasta qué edad elegiste vos? ¿Hasta qué edad elegiste? Y he elegido ponerle que hasta 35. O sea, yo tengo 46. ¿Ya más no me va a probar? A mí, yo... ¿Por qué tenés 46? Claro. Bueno, por ejemplo, ¿entendés? Gente así, veterana, que de esa edad... Gente así, veterana, que no lo parecés. Estamos bien. El acto físico me lo dan en el gimnasio. Claro, estás divino. Yo no lo dan eso. ¿Al planetario han venido? Ay, sí. Es un orgullo nacional el planetario. La verdad que nos cultiva de un modo increíble. Esto igual es transitorio. Sí, creo que ya. Y es una noticia que creo que muchos porteños no saben. ¿Se negoció rápido el lugar? O sea... Se negoció rápido, sí. ¿O había otras alternativas? Sí, había otras. Por ejemplo, ir a una zona costera del río. Un asco. Y el entorno en ese aspecto la verdad que era nefasto, te lo diré. ¿Y cuándo apareció la opción planetario, digamos? La opción apareció hace como un mes cuando se manifestó el hecho de querer cambiarnos de zona. Entonces ahí nos juntamos entre todas y llegamos a buscar alguna solución potable, ¿no? Sí. Para que podamos ejercer nuestro trabajo. Se nos marcó muy firmemente que después de las 8 de la noche. ¿Bien? Que antes no. No, 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 no. Por respeto a la gente que anda también aquí. Totalmente. Hay transitorios, vienen a hacer deportes. Hay niños. ¿Cómo hacés con la inflación? En mi rubro hay inflación. A ver. Sí. Vamos a hacer las últimas. Por ejemplo, bueno. ¿La última vez que subiste? Sí, hace 10 minutos. Fase 1. Lo estoy cobrando 500. Recién lo cobré 700. Ah, pero eso fue para el cliente. Es más, es más, le dije. Por la inflación. Ojalá que sea algo positivo y que traiga una respuesta o alguna solución, ¿no? ¿Se enteró de la mudanza? Sí, yo soy remisero. ¿Usted es remisero? ¿Y qué? ¿Se observa un cambio? ¿Hay más autos por acá? No, están desconforme acá. Van a estar por un mes nada más. No se sabe todavía. ¿Siempre parás acá o empezaste a parar ahora que están las chicas y pueden salir muchos viajes? No, hace rato ya que hago viajes. ¿Con las chicas? Con las chicas. Las voy a buscar a la casa, las traigo y después las llevo. ¿Cambió mucho esta zona? Eh, se quejan todas. ¿Las chicas cuánto menos están trabajando? Cualquier cantidad. O sea, si no laburan, no están laburando. Acá ayer estaba vacío. Estaba vacío, vacío. ¿Cómo cayó el cambio de lugar? Cayó totalmente mal porque un cambio de zona, ¿viste? ¿Tampoco se comunicó tanto? No, 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 no. Pero igual tuvimos tres reuniones. ¿En esas tres reuniones, en la primera, qué se dijo? Que nos iban a cambiar al Rosedal. A la final nunca se dio. Al Rosedal, ese era el primer destino pensado. Claro. ¿Les gustaba el Rosedal? Y para nosotras, que sí. ¿Segundo lugar? Eh, zona que está para el Casino Flotante. Y bueno, ahí va mucho turista. Claro, pero para allá también está horrible porque el río, ¿viste? Sí, nos complica mucho. Aparte mucha villa. Sí, ¿tenía miedo por su seguridad? Obvio. ¿Y el planetario cómo aparece como opción? Y para nosotras sería un poco bien y un poco mal. Un poco bien porque estamos cerca del centro y mal porque es muy chiquita la zona. Igual se supone que van a volver ahí. Claro, nos dieron acá por 60 vidas. ¿Cuántos autos menos pasan acá de lo que era...? Y de lo que era el trabajo al 100% ahí era un 40%. ¿Un 40? Sí. Bajó mucho. Porque las cambiaron, que es más chico, que no les gusta, que esto que el otro, que es pan. Claro. Porque hay muchos que les gustaba subir el auto ahí al bosque y se quedaban ahí, ¿o no? Sí. ¿A eso ahora se perdió como chance? Se perdió, sí, cambió. Yo creo que cambió todo. O sea, el gobierno asumió que ustedes por ahí iban a tener menos demanda que si se quedaban allá. Yo creo que no. Yo creo que no porque no... Creo que de los clientes, no sé, ¿cuántos deben saber que estamos acá? Sí, muy pocos. Muy pocos, sí. ¿Qué afecta más, el cambio de lugar o la crisis? Con la crisis... Con la crisis, afecta mucho más. Ajá. Muchísimo menos trabajo. Nosotros necesitamos subir los aranceles como suben todos, no tenemos que ser cuidados. ¿Y cómo hacen con el tema de los aranceles? Y hay clientes que perdemos. Hoy promedio, ¿cuántos clientes en una noche más o menos? ¿Buena? Sí. No sé, deben ser cinco. ¿Cinco clientes? Muy buena. Una muy buena. Muy buena. ¿Y antes una noche buena cuánto era? No sé, como diez kilómetros. Así como se sentaron a negociar la mudanza, el traslado, nunca dio para decir, mira, ¿no les gusta tanto la zona roja? Si nos preguntás a nosotras nos gustaría trabajar de otra cosa. ¿No nos pueden conseguir trabajo genuino y que cada uno elija lo que le gusta? Sí, eso siempre estuvo. ¿Y qué te dicen? Pero siempre te dicen como que no te dan pelota, te tratan como lo que no somos supuestamente para ellos, personas. Me decía Martín Siccioli que si para algunas personas es difícil conseguir trabajo para las mujeres trans mucho más. Sí, a mí me gusta siempre preguntar, a ver, la estadística es fácil, de cada diez, ¿no? Entonces digo, de cada diez chicas que están acá, digo, ¿cuántas dejarían la noche por tener un trabajo común y corriente? Y me dicen, y todas me decían lo mismo, y siete, ocho chicas prefieren estar en otro lado que estar acá, que estar en el intemperie en el medio de la noche. Desde la ciudad me dijeron que cuando terminen los juegos van a volver a donde estaban. El predio es la calle Belisario Roldán, que digamos, son casi dos cuadras. Creo que tampoco estaba comunicado, o sea, mucha gente se está enterando en este momento, pero había preocupación porque todavía no pasan autos por ahí, más allá también de la coyuntura de la crisis. Ahora se supone que lo más crudo del invierno pasó, veremos cómo sigue todo. Si no se iban al casino de Cristóbal, ahí van mucho turista, dólares. Pero no se... Una de las consecuencias colaterales que trajeron los Juegos Olímpicos es la reubicación de las chicas. La reubicación, por 30 días, zona roja por 30 días. Tenemos que hacer...